Continúo con la explicación del formato de celdas y en este caso vamos a hablar de la alineación en formato. Bueno, puedo hacerlo de dos formas. Desde la barra de herramientas, puedo alinearlo horizontalmente o alinearlo verticalmente. Por ejemplo, en este caso, puedo alinear el texto a la izquierda en A7 centrado y en A8 a la derecha como aparece. Esa es la forma de alinearlo horizontalmente. Y verticalmente, ahorita lo vemos. Primero vamos a hacer lo siguiente. Voy a formato, celdas. En la pestaña alineación está la alineación de texto horizontal. Ya como les había explicado. Predeterminado es como inicialmente aparece. Izquierda. Pues se alinea la izquierda. A la derecha, al centro, a la derecha. Justificado. Veamos qué sucede con justificado. Presiono aceptar. Presiono aceptar. Acá puedo agrandar el ancho. Así es como se ve cuando está justificada. Yo, por ejemplo, tengo este. O1X. Acá escribo. XA. En esta celda A5. Y selecciono formato, celdas. Acá en horizontal. Digo llenado. Y presiono aceptar. Entonces, se completa hasta terminar con los caracteres que he escrito. Por ejemplo, yo escribo. Mamá. Se llena. Ahora veamos cómo funciona la alineación vertical. Alinear arriba. Entonces, acá vamos a verlo. Vamos a alinear arriba. Este. Al centro. Y este como está. En la parte inferior. Según quiera el usuario. Ahora veamos lo siguiente. Voy a formato. Celdas. Entonces, vamos a CAM. Y orientación del texto. Apilado verticalmente. Entonces, el texto se va a escribir vertical. En este caso, lo indicado sería que no fuera un texto. Un texto largo. Voy a deshacer. Por ejemplo, 2, 3, 4. Y ahora sí. Apilado. Formato. Celda. Y apilado verticalmente. Esa es la orientación. Así se muestra. Por ejemplo, el título de una. En una tabla. Vamos a colocar títulos así. Ahora. Veamos también. Formato. Celdas. Y puede tener un grado de inclinación. Que puedo darle. En este cuadro. O puedo establecerlo acá. El grado de inclinación que tenga. Le digo que tenga 15 grados. Y la referencia es con. Con respecto. Del borde inferior. De la celda. Y acá. Con respecto al borde superior. Y esta expansión. Dentro de la celda. Entonces, digamos que. Lo dejo como la primera opción. Presiono aceptar. Este es el texto que yo he escrito. Si escojo. Ahora. Con respecto. A la parte. Con respecto al borde superior. Ahí está la diferencia. Y si. Por el contrario. Le digo que va a ser. Dentro de la celda. Este parecería ser el más. El más indicado. Yo tengo. El contenido de esta celda. Selecciono. Formato. Celdas. Y entonces acá. Dentro de. Alineación. Selecciono. Ajustar texto. Automáticamente. Y así se comporta. Para que quede el contenido. Dentro de la celda. Y si reduzco. El se va adaptando. Si amplio. Se adapta al contenido. Veamos el contenido. De la celda. C4. Selecciono. Formato. Celdas. Y. Y. Reducir hasta. Encajar. En celda. Presiono. Aceptar. Hace que el texto. Quepa dentro de él. Dentro del área del texto. Que el texto. Ocupe. El ancho de la. De la columna. De la celda. Miren el contenido. De estas. De estas celdas. De estas celdas. Que aparecen. En la columna. Selecciono. La celda. A3. Formato. Celdas. Y. Digamos. Que. La alineación. Del texto. Horizontal. Es izquierda. Si es izquierda. Entonces. Se habilita. Esta. El cuadro de texto. Para. Llenar un valor. Establecer. Una sangría. Es decir. Un espacio. Desde el. Desde el margen. Izquierdo. Al texto. Presiona. Aceptarlo. Deja. Este. Este espacio. Que están viendo acá. Esa es la sangría. Esta. Última opción. Dirección del texto. Esta. No hay necesidad. De modificarla. Hay una opción. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Y esa es útil. Cuando se utiliza. Algunos. Lenguajes. Algunos idiomas. Pero en el caso. Español. O inglés. No vamos a tener eso. Que utilizar nada de eso. Y esa es la explicación. Que yo. Quería darles. Espero que resulte de utilidad. Gracias. Gracias.